Ay wey, es Noé en cabina, desde Nicolás Rupero Como pudiste hacer, un crimen con mi amor Matando mi querer, matando mi ilusión Cuanto más te adoré, no lo puedo explicar No te perdonaré, tienes que pagar por criminal Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría Y no tuviste compasión Como pudiste hacer, un crimen con mi amor Matando mi querer, matando mi ilusión Cuando más te adoré, no lo puedo explicar No te perdonaré, no tienes que pagar por criminal Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría Mataste un gran amor a sangre fría Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría Mataste un gran amor a sangre fría Mataste un gran amor a sangre fría Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría 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 ¡Suscríbete al canal!